Se está poniendo fea la cosa. Nos están robando el país. Pegar por el criterio que ahora nos ha hecho. Yo estoy preocupado. Y esta noche no voy a salir a protestar a ningún lado. ¿Se queda claro o no? No hay momento para quedarse adentro. Sí, no será tu momento, pero el mío sí. Producción de personal. Va a ser difícil conseguir laburo ahora. Hoy ese cajón va a estar lleno de guita, hoy. Mañana seguro que va y la cambia por dólares. Tenés que entrar hoy, chino. Sacás solo la plata que te pertenece. ¿Es eso o aceptás lo que te ofrecieron? Igual ni siquiera me escuchaste. Le estoy pidiendo un beso. Un beso. Abajo. Un besito. Lo felicito, Rosy. Es el legítimo veneno de la basura por 30 años más. Es un chorro. Un chorro de mierda. No, el único chorro de mierda sos vos. Un chorro hijo de mil putas. ¿Por qué no se dejan echar a pelotas? Al final no pude aprobar historia hoy. Y con todo el quilombo que se armó, no es... No se preocupe. En marzo la vas a dar bien, vas a dar. ¿Y si no? Tuve que repetir todo un año. La vas a dar bien. Yo sé lo que te digo. Si estudiaste paro, el marzo fue un trámite. ¿Y papá? No, no llego todavía. No, no llego. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, mi amor? Hijo, ¿estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Somos cartoneros de la vida. Y en cada esquina vamos a estar. Con mi caro siempre adelante, voy caminando la gran ciudad. Frío o calor, lluvia o humedad, mi cuero curtito está. Y en cada rincón queremos decir, somos cartoneros. No, no llego. No llego. Iba con... País por la ruta, ¿no? Y... Y en un momento con... La... Un... La belleza. Viste, el chome todo, el... El chopar, chavir, y todo. Pero, ¿y qué hiciste vos frenaste? Porque vos decís que no hay que frenar al lado. No, siempre. Yo, a veces, acá perdí el control y cayó en la zanja. Rodé y me di cuenta que estaba cayéndome para el costado de la... ¿Estás mintiendo, Chino? ¿Qué accidente? Te trompearon, te agarraste otra vez a trompada. Mirá cómo tenés la cara. Si hubieses tenido un accidente, estarías en el hospital o muerto. Bueno, igual no le diga mentiroso a mi viejo. ¿Por qué no te metas, Emiliano? ¿Por qué no te metas? Andá a tu cuarto y damos a hablar. ¿Qué es eso? No te metas. Aquí es mi cuarto. No me voy a ir a mi cuarto. Bueno, 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 bueno. Me quedé sin trabajo. Me echaron... del trabajo. El apoyo... de la infantería... una docena de efectivos... escoltando al carro hidrante que avanza sobre Bolívar y logra lo que durante toda la tarde ocurrió, el repliegue de los manifestantes. gente a los gritos, a las puteadas, la montada que nos tiraban los caballos encima, no les importa, viejos, jóvenes, viste, chicos, los pibes tirados ahí en la 9 de julio. Un horror. Un horror. Ey, ey, ¿será posible? Sí, será posible, será posible. Ey, flaca, no, no podés entrar. El baño es para los clientes, ya te dije el otro día. No, vamos, vamos, rajá de acá o llamo a la policía. Vamos, 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 fuera, fue, ya le dije el otro día al otro tío. Pará, pará, pará un poquito, pará. ¿Te das cuenta que es una mujer con un bebé? Pará. Sí, ¿yo qué culpa tengo? ¿Que te va a gastar el baño? No, no me lo va a gastar, porque lo ensucian y a los clientes les hincha. Si encima que acá no entra nadie y me pongo a hacer beneficencia, me fundo. Mirá, dejemos esto acá, que nos vamos a pelear. Servime el desayuno. Por favor. Perdóname, perdóname, es una mierda, justo en este momento que estás así, mirá. Yo te juro que voy, yo voy a hacer todo lo imposible para que estemos bien. A vos no te va a faltar nada, a Emiliano no le va a faltar nada. Yo te lo juro eso. Pero yo ya sé, yo ya sé que vamos a estar bien. Además, vos siempre te arreglaste y con los sueldos que casarás te debe y con la indemnización. Con eso tiramos hasta que aparezca otra cosa. Tenemos un problema con la indemnización. Lo que parece que llegué tarde dos veces. Y nada, y dice que eso es como suficiente como para justificar que me rajen. Pero que se vaya con ese cuento a otro. ¿Qué llegadas tarde? Si vos estás en negro, ¿cómo justifica el tu llegadas tarde? Lo que tenemos que hacer es buscar un buen abogado. Tengo que buscar un buen laburo. No, un buen laburo sí. Un buen laburo y un buen abogado. No, un buen abogado. No, un buen abogado. No, un buen abogado. No, un buen abogado. Ay, chelita. Pollo bárbaro. Vamos a estar bien, vas a ver. Vamos a estar bien. Sí. ¿Entonces no querés hacer nada? Ok, dale, chao. Esto es un embole. Un estado de sitio es un poquito más que un embole, ¿eh? A veces es efectivo, pero no es precisamente el caso. Sí, bueno, pero cerraron el club. La realidad social llegó al club. Este país no es lo que era entonces, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Porque me calienta la cabeza esto, ¿entendés? El quilombo es para mí. No la reposera. Yo veo estas cosas y se me ocurren negocios todo el tiempo. Me dejaron sin trabajo. Y lo poco que me cobré está dentro del banco. me robaron. Y basta de guisa la política. La plata es para el pueblo. No somos yanquis. Somos argentinos. ¡Ve a los banqueros que paguen la deuda! ¿Podés creer que hay gente que todavía tiene dólares en el banco? Hace seis meses, tres, no sé, como mucho. Había que haberlo sacado. ¿Lo sabías? ¿Que quién no sabía? No sé, la gente que se queja no sabía. No sabía. Acá la gente, todos tienen cara de yo no sabía. A ver, ¿vos creés que el champán es gratis? No. Bueno, cuando vas a bailar el champán te lo cobran, ¿sabés? Y la realidad es así, tampoco es gratis. Y en este momento está pasando el cobrador a llevarse lo que le deben. ¿Y sabés qué? Se está llevando lo que le deben y un poquito más. Y adivina quién es muy, pero muy amigo del cobrador. ¿Vos? Papá. No está la cosa para salir. Voy a manejar cositas de acá. ¿Querés que te haga un asado? Sí. Sí, y te filmo mientras que lo haces. ¿Con la camarita nueva? Súper. Allí. Che, pero acá el pedo que se fue el chino. Mirá el quilombo que hay. Ahora es de... Desorden otra vez. Bueno. Cuidado. Vas a conseguir algo, vas a ver. Otra vez. El avance de la policía, por eso las corridas. ¿Qué haces, te vas? Sí, enseguida vuelvo. ¿No pensaste que ibas a hacer todo el verano? El mejor regalo para esta Navidad. Perfume Cañón. Tres por diez. Perfume Cañón. Cañón peluche para el bebé. Cañón de jazmín para la mamá, señora. Para la mamá. Tres por diez. Me los quitan de las manos. Me los quitan de las manos. Perfume tres por diez, señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo un sope, loco. Disculpame. Estoy buscando laburo. ¿Tenés alguna posibilidad? Y ahora lo único que hay en la fiesta son estas changas. ¿Te va? ¿Te va? Sí. Bueno, dale. Dale. Esto sabés cómo es, ¿no? Pregunta-respuesta bien. Pregunta-respuesta bien. Sí, mejor. Mejor que esa pregunta-respuesta bien porque yo quiero que estemos juntos el año que viene. Es la única manera, ¿eh? A ver, ¿cómo es la única? Es la única, que estemos juntos en la misma aula. Dale, concéntrate, que tenés que... Che, che, mirá, 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 mirá. Los graves acontecimientos políticos... ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué dice? Ante los graves acontecimientos políticos que está atravesando nuestro país, esta escuela suspende todas las actividades hasta el mes de marzo. ¿Marzo? No, marzo. Yo en marzo me olvidé de todo. Te lo digo ya. Ah, bueno. No te vas a olvidar de nada. Vas a estudiar y vas a hacer quinto año conmigo. ¿Está bien? Bueno, vale. Total, de acá a marzo, ¿qué puede cambiar, no? Nada va a cambiar. Para, no me pegués, Salí. Igual la zafé un boquitito, ¿eh? No, de qué zafaste. Ahora te voy a tomar todo. Ahora te juro, por Dios, que te tomo todo. Ahí la vas a tomar. ¿Y esto es todo anotado ahí? Sí. Si anotó todo, esta es la donación. Buen día. Buen día. Hola. Hola. ¿Estás perdida? Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal? Yo también. Recién estoy llegando. Es un comedor que funciona muy bien. ¿Sabés? Lo fundó el padre Gabriel. ¿Lo conociste? No. Bueno, te presento a Olga, que es nuestra gran organizadora, capitana, cocina, organizas absolutamente todo. Es una gran mujer. Me dijeron que lo iba a reconocer inmediatamente porque me iba a mandonear permanentemente. Y fue así, no fue así, ¿eh? Sentate, sentate. Te traigo un plato de comida en un rato. Ah, no, no. Pero yo no me quería quedar a comer, padre. Yo quería preguntarle si no me puede dar algo para que me lleve para cocinarla a mi familia. Déjame ver. Ven. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Bendiciones para toda la familia. Gracias, padre. El problema, en realidad, es que a mi marido lo echaron del trabajo. Así que estamos pasando un mal momento. ¿Usted tiene algún abogado para recomendarle? Sí, sí. La recesión, los problemas, los continuos ajustes, el déficit cero, la rebaja de salarios, hoy han tenido un reflejo bien concreto en el nivel de desocupación que ha alcanzado en el número de personas afectadas a niveles récord. Nos estamos muriendo de hambre. Todos, no hay trabajo. Están robando, pero la llevaron ellos, Rafael. ¿Por qué la agóndola? Es porque no tengo bolsa, lo único que encontré para poder llevarla. ¿Están destruyendo el comercio? Y bueno, hermano, ¿qué es? Tiene que fijar el gobierno en nosotros, no nosotros en ellos. ¿No tiene ningún tipo de ayuda? Ninguno. Hace seis meses que busco trabajo. Tengo tres chicos. No sé qué edad, le loco. No tengo trabajo. La verdad es que es la primera vez. Yo me entere. Juro lo que pasa. Lo que ve, yo no tenía trabajo y me gastaron sin trabajo. ¿Sabes lo que es? Estás sin trabajo y no tenés para comer. Tengo a mi marido sin trabajo y mi hija que trabaja en Coto. Y están 20.000 personas a punto de perder el trabajo. ¡Basta! ¡Venga, por qué! ¡Venga, por qué! ¿Quieres estar fresco? ¿Quieres sentir que el tiempo no ha pasado? Que el día tal vez todavía no empezó. Bueno, cañón. Cañón. Cañón es el perfume. ¿Qué pasa, flaco? Loco, te podrían me vender un carajo. Y pero te pusiste perfume, no. Te tenés que poner un poquito de perfume. Ah. Claro. Bien. No, pará, pará, pará. ¿Te lo vas a poner acá encima? No, es un asco eso. Andá a lavarte que hay una canilla que usas los limpiavidrios. Sí, laváte, arreglate, ponete un poco de agua. Vos sos la imagen del producto, ¿entendés? Andá a lavarte. Pero pará, pará. Déjame, dejame los perfumitos. Oye, Mejín. Me trataste de roñoso y ahora pensás que soy chorizo. Mirá, estos perfumitos métetelos en el orto. Bueno, no, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Me voy a llevar este como, digamos, por el tiempo que perdí. Correte porque te maté. Pero, flaco, ¿qué pasa? Eh, eh, no hay un policía ahora. Eh, chorro, ¿qué te llevas? Chorro. Es una hecha mierda. ¡Eh, chabón! Regálame el perfume. ¿Por qué te lo tengo que regalar? De las comidas argentinas, el asado. Para hacer un buen asado, no me hablen de carbón. Dame leña. Dame un gran asador. Pero hay algo que es fundamental. ¿Y qué es? La carne. ¿Qué pasó con... ¿Qué pasó con la carne, Bianca? No sé. Llevé un par de bandejas al club, pero... ¿Qué, no hay más? ¿Y cómo tocas mis cosas sin avisarme? ¿Tas cosas? Un cacho de carne, pa' que exagerado. Un cacho de carne, lomo, de exportación, de cabañas, pehuen. Bueno, perdón, no sabía. Sorry. Anda a conseguirla vos si te parece un cacho de carne. Bueno, ya está, pa'. Ya entendí, perdón. Anda a comprar la carne. Igual tampoco tenemos que comer carne sí o sí o podemos comer una pizza. Vas a comprar la carne. Pero está todo cerrado. ¿A dónde querés que vaya? ¡Andá! La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo revolucionario de los jóvenes del 18. Hoy, con 46 años de historia, reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creciendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. 1971-2017. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Yo me llamo Adolfo, de Cooperativa en Neuquén. Algunos trabajando, preparo las cosas para las ollas, además la remolacha, las zanahorias hay que pelar, hay que empezar a preparar las comidas para empezar a traer para acá para la universidad. Si queremos, trabajamos de a dos o si no, de a tres juntos y ahí ya sabemos la tarea de cada uno lo que tenemos que estar haciendo. Y si hay compañeros que llegan un ratito antes y dicen, compañero, ¿qué me tocaba hacer? ¿Vos terminaste con la remolacha? ¿Qué se la tenés que cortar el encuentro y empezar a preparar para meter la olla para hervir y empezar a hacer la parte de la mala encargada de la comida y de todo? No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley. Hay números que hablan de nosotros. Números que cuentan pequeñas alegrías y otros que cuentan grandes momentos. Hay números que nos llenan de orgullo y otros de dignidad. Hay números que nos suman y números que nos multiplican. Pero también hay otros que nos restan. Cada 30 horas en nuestro país una mujer es asesinada, víctima de violencia de género. Si conoces algún caso o vos sos víctima de violencia, llama a la línea 144. Desde hace 23 años escuchás la radio universitaria. 97.7 la radio que te hace sentir y pensar. Radio Universidad Nacional de Río Cuarto 97.7 La radio universitaria. Estado, sector productivo y educativo se encuentran para actualizar y potenciar el desarrollo tecnológico de Río Cuarto las higueras y Olberg. Charlas, paneles, talleres, instancias de vinculación y actualización a cargo de destacados referentes como Martín Parcelis y Paco Bravo. Además, festival de robótica, stands y actividades culturales. Inscripciones gratuitas en mesaticgrc.com.ar y en la fanpage Mesa TIC del Gran Río Cuarto. Organiza Mesa TIC del Gran Río Cuarto. Mesa TIC Mesa TIC Este barrio se está deteriorando a pasos agigantados, ¿eh? ¿Qué haces acá? Cerré el negocio. No hay nadie en la calle. Y la poca gente que hay, mamita. ¿Vas a desayunar o almorzar? No, un cafecito nada más. Se puso bravo a la zona, ¿no? No, le desmanija. ¿Qué pasa? ¿La defensora de pobres te reta si te quejas? No, no, no es ella, soy yo. A mí me pone mal tener que negarle el baño a una mina que es... Entonces no se lo niegues. Mirá, si no fuera por la indemnización que vos me conseguiste, yo estaría tirado ahí como ella. No, no compares. Es así. Pero a mí lo que me da terror es pensar que el bar se puede ir al carajo y al final no tener nada, ¿entendés? Dale, che, dale. ¿Qué pasa? ¿Vos no entendés? No, sí que entiendo. Entiendo que es momento de ser más solidario. Bueno, bueno, traeme el cafecito, dale. Y la cuenta de la semana, Claudio, que me voy a la costa y no quiero quedarle debiendo nada a nadie. Papá, ya busqué por toda la ciudad, está todo cerrado. Aunque ya le sigo, sigo buscando, chau. Tendría que haber traído el perfume de María y dejarme hinchar las pelotas. No, no, hiciste bien. Hiciste bien, está bárbara. ¿Qué anda? Yo creo que sí, tiene que andar, tiene todo. ¿Le podés sacar unos mangos? Una monedaza le podés sacar. Olvidate. No, está muy bien, boludo, hiciste bien. ¿En serio? sí, por fin una. hola. ¿qué tal? estoy buscando una carnicería por acá cerca, ¿sabe alguna que está abierta? Y no, abierta hoy no creo, porque está todo cerrado, viste que es un día medio raro hoy. Estoy buscando un asado normal, un costillar, un lomito. ¿Usted no tendrá algo para venderme, quizá? No, costillar no. Puedo tener algo así, algo de carne, sí, pero no costillar. qué sé yo, acá. Lo que no es, esta falta. Está perfecto, me lo llevo. Bueno. Tengo 50 pesos, le pago con tarjeta. Hola, ¿te corres un poquitito, por favor? Sí, ¿asadito hoy? Sí, pero ya no queda más nada, me estoy llevando lo último. ¿Te corres? ¿Te corres? ¡Eh, eh, eh, pará! Bueno, bueno, no la vi, bueno, no la vi, no la vi. Así que traje el arroz y acá traje anotada a la dirección de un abogado. Ajá. ¿Lo hacemos después de comer? ¿Vos buscaste? ¿Qué cosa? ¿Laburo? Sí. ¿Abogado? No. ¿Sabes lo que te va haciendo? Tratando de vender perfume. ¿En serio? Sí. Sí. Mirá. Es horrible. Es un cachillo. No vendí ni uno. ¿Qué más me río? Sí. ¿Qué se va? En un trabajo, ¿Ves? Así no está todo el día en la calle. Y además así tiene su plata. Sí, me miré esto. ¿Viste? ¿Dónde salió? Es un... ¿Tú lo que quedé con...? No. Esto debe salir a una guita, ¿no? Nada. No debería andar. No, no, anda, anda. No, 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 no. Anda, anda, anda. Ya hablé con Miguel y Miguel me dijo que anda, así que... Sí, lo que no tiene es cassette. Esto debería tener un cassette. Mirá cómo sabe. ¿La podrías pedir de regalo de tu papá? No, pero es para vender. Sí, no sé, me gusta igual, pero... ¿Para qué? Bueno, puede ser una herramienta de trabajo. Es un hermoso tambor raro, mira. Es una herramienta de trabajo. Hay gente que tiene una máquina de cortar el pasto, hay otros que tiene una agujereadora. ¿Por qué no puede tener una filmadora? ¿Qué sé yo? ¿Qué? Bautismos, por ejemplo. ¿Y si no se bautiza nadie acá? No, aparte si es para vender, está bien, vendela. Te la regalo. A ver qué haces. Pero es para trabajar, ¿eh? Bueno. La pruebo. La pruebo y veo si funciona. Y si no, la vendo. Y me puedo cargar con la plata. Como un regalo. Vemos. Ah. Buenísimo. Acá tenés tu asado, papá. Yo esto no lo como ni loca. Yo tampoco. Hubo cambio de planes. Acepté una entrevista. Él es Lucio. Periodista. Seguramente lo viste en televisión. Pero además es columnista de uno de los diarios más vendidos del país. Bueno. Lucio. Ella es Bianca. Hola, Bianca. Hola. Sí, ya sé que mi familia es un poquito facha. Bueno, no sé si tanto. Para vos seguro que sí. Pero hagamos un paréntesis, ¿eh? En el tema este de la política. Sí. Por lo menos por el verano. Claro, paréntesis. Me parece que tenemos expectativas distintas vos y yo. No sé, estuve pensando en eso que me dijiste de convivir juntos. ¿Ves que te escucho? Y me parece que sí. Pero necesitamos tiempo. Y en Nicochea vamos a tener ese tiempo. ¿Eh? Imagínate. Además yo quiero ver a los chicos. Me muero por verlos. ¿Qué me decís? ¿Está hablando de la Rúa otra vez? ¿O están repitiendo? Lo que se dice es una manera política de evadir a mi respuesta. No estoy acá porque me aferre a un cargo, sino porque es mi deber y represento la institucionalidad democrática. He sido elegido por el pueblo. ¿Qué? Busca una persona. Yo soy una persona. ¿Estamos algo? No. No son lo que deseamos. No son argentinos. Estoy buscando a alguien que dicen que para acá, que se encarga de todo lo que son cosas, cosas con problemas laborales. Quilombo, laburo, ¿viste? Todo ese tipo que hace arreglo, que es un cuervo que tiene unos huevos así de grandes y bueno, necesitaría verlo y me dijeron que para acá. Querrá decir ovarios. No, no, un huevo así de grande, me dijeron. ¿Victoria? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay que hablar con usted? Bueno, eh... ¿Y usted es la abogada? Yo soy abogada. Sí, pero es un canuto ese viejo. Yo sabía que no se iba a dar un mango. Este motín local lleno de ratas, carachas, todo. Sí, bueno, igual pará. Nosotros tenemos una cámara usada, golpeada. Digo, tampoco que no se iba a dar, no sé. Y podría haber largado un mango, lo que sea. Sí, sí, la verdad que sí, en realidad sí. Dame. Ahora, qué bien, igual que nos enseñó a usarla, ¿eh? Porque yo no caso un fulgo de todo eso. ¿Le dés 20 pesos? Afloja un poco. ¿A qué afloja un poco? ¿Funciona la cámara? Sí, sí. ¿Sí, la probaste? Ya está. ¿Qué? La tenemos que vender en el centro. Así, la vendemos. ¿Qué es ese...? ¿Le olvidaste? No, ni un pedo. ¿Qué? El centro es un quilombo a esta hora, nada. Está todo en quilombado, olvidate. Ah, hay que pensar otra opción. Ya la tengo. Si te la quedás vos... ¿Para qué? No, no sé. No sé, por ahí en un futuro sos un gran director de cine. Yo qué sé. Yo tengo que laburar en serio, no puedo hacer esa fila. Tengo que hacer plata. ¿Entendés? No la vendas. No la vendas, quiero que me grabes. ¿Qué te qué? Que me grabes. ¿Qué te grabes? Sí, que me grabes. Es un video, viste que hay unos programas ahora de... Estos que pasan los sábados, que te dicen, mandá tu video, no sé qué, como un casting. Entonces vos grabás un video, hacemos algo que, no sé, que esté piola y... Eso es así, o sea, nosotros grabamos, mandamos y listo, ya está. Sí. Sí, no sé, no sé, hacemos algo que esté bueno, digamos, vos ayudame también. Y me grabás, hacemos un par de cosas, ponemos música, no sé. Quiero ser una estrella de la televisión, ¿entendés? Imagínate... Pero ya sos una estrella. Sí, Emi, pero es otra estrella, ¿entendés? Es como... Elena. La nueva estrella de la TV. Pum, luces ahí. Me imaginé toda la peli, ya está. Vale, me grabás, porfa. De todos estos datos que me diste, voy a necesitar precisiones. Fechas, direcciones, así yo después hago la presentación, ¿sí? Sí. Bueno, espérate que voy a anotar porque si no, me olvido. Me molía. ¿Querés tomar algo fresco? No, no, no. No, Claudio, ¿me traes un sifón y dos vasos, por favor? ¿De verdad comiste, seguro? Sí, sí comí uno. Bueno, entonces, vamos a ver. Cinco años, ¿no? Cinco años, sí. Ah, ok. Cinco años. En el Mercurio. Mercurio es un... ¿Así es la empresa? Claro, es una empresa de fretes. Sí. Que es así como de tres generaciones, está el abuelo. Sí, y el sueldo, ¿cuál es? ¿Cuál era? Seiscientos, o sea, dependía, ojo, con viáticos incluidos. Ah, con viáticos, ok. Bueno, a ver, entonces, no te dieron el preaviso, sí, el preaviso. Tenés cinco años de antigüedad, cinco años. Y además se van a comer un juicio porque no te depositaron las cargas sociales, ¿verdad? Ajá. Esto te da más o menos unos 25 mil pesos. Te corresponden. ¿Tanta plata? Sí, 25 mil. Bueno, si llegamos hasta el final, si vos querés arreglar antes, es un poco menos siempre. Bueno, lo vemos, lo vemos, sobre la marcha. Espérate, te doy, te voy a dar el poder, el egrama y los frámites, mirá que los tenés, no los pierdas, están en el centro, los tenés que hacer. Uy, el centro, este. Sí. Bueno. Esperá, yo te doy... Te doy 50 pesos. No, 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 por favor, no, doctora, por favor. Sí, sí, dale, 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 agárralo. Es que escúcheme, no voy a poder pagar. Está bien, ya está, ya está, listo, terminado el tema. Y tranquilo, que va a salir todo bien, ¿eh? Nada. Tenemos algo fresco, dale. No, primero ya, por favor. Gracias. Ahí está. Para las 25 lucas. Para las 25 lucas. ¡Que se basan todos los lareos! Yo traje a mi hijo, mirá. Para que aprendan el hechisco de estos delincuentes. Para que cambie el país. Estos son el futuro, viejo. Lo que uno nota estando en la calle es el descontento de la gente, ¿no? Un poco el que se vayan todos es como decir, son todos unos inútiles. Me parece que el que pueda capitalizar ese descontento se va a posicionar muy bien en las próximas elecciones. Si es que hay próximas elecciones. Ojalá que sí. Pero estoy hablando yo demasiado y me parece que lo quiero escuchar a usted. Es que me encanta escuchar a la gente joven, informada. Pero es verdad, todavía no sé el motivo por el cual me pidió la entrevista. Al diario llegó un rumor de que mientras en la calle reinaba el caos, a una empresa suya le dieron la concesión por la recolección de los residuos por los próximos 30 años. ¿Es cierto esto? Un rumor. De verdad, a mí no me gusta manejarme por rumores, por eso vine hasta acá para que usted me lo confirme. Y a mí no me gusta confirmar. Pero tampoco me gusta mentir. Rosy, usted sabe que una cosa así es muy difícil de ocultar por mucho tiempo. ¿Por qué no me la confirma? Yo no le confirmo nada. Eh, eh, dejá que esto ahí, dejá que esto ahí no toque nada. ¿Pero qué pasa? ¿Lo que hizo? Es mi zona esta. Ah, sí, tiene la escritura, pelotón. ¿Qué escritura, boludo? ¡Lala puta que te parió! Pará, 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 pará. ¡Andate la puta, salí! ¡No, pa, salí pa, no, pa, no! ¡Ey! ¡Quítipo, estás loco! Bien, llévate todo, dale. Llévate, llévate. ¿Qué es la, boludo? ¿Por qué quiero toda esta mierda? ¡Llévatela vos! Salí, salí. Hola. Salí, 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 salí. ¿Querés enterarte de toda la información sobre Universidad Barrial? Inscripciones, talleres, días y horarios, novedades. Descarga la app en tu celular y suscríbete. Universidad Barrial. Sumamos todos los medios para que seas parte. En la librería de Unirío te esperamos de lunes a jueves de 10 a 13 horas y de lunes a viernes de 15 a 17 horas. Podés comprar con un descuento del 20% nuestros títulos. También encontrarás publicaciones de otras editoriales. Búscanos en Facebook como Unirío Editora o comunicate al 4676-315. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. 011-4384-0983 Abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. A ver, ¿esta no te gusta? No. No. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. No. No podés tener una foto así. ¿Qué tienes? Foto de abdominales es muy de salame. Esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, es de tierna. Pon esto, dale. Entre perritos y abdominales me quedo con perritos. Dejar de fumar ayuda a experimentar una vida sana, sin humo, con más energía y en mejor forma. Los beneficios se perciben pronto y aumentan de manera progresiva. A los 20 minutos disminuyen la presión arterial y la frecuencia cardíaca. A las 8 horas mejora la oxigenación pulmonar. A las 48 horas se recuperan los sentidos del gusto y el olfato. A las 72 horas se normaliza la función respiratoria. A los 6 meses disminuyen los catarros, resfríos y bronquitis. Al año el riesgo de ataques cardíacos se reduce a la mitad. A los 4 años el riesgo de padecer enfermedades del corazón se iguala con el de los no fumadores. A los 10 años las probabilidades de padecer cáncer de pulmón disminuyen a la mitad. Apaga el cigarrillo y comenzá a disfrutar de tu vida. Hasta el momento son 5 las víctimas fatales en la capital federal. En todo el país sumarían 17. Carlos Maestro se había comunicado telefónicamente con el presidente Fernando de la Rúa y que de la Rúa le admitió que percibe que no le queda otra alternativa que presentan su renunciante al Congreso. Lo que estuvimos adelantando aquí desde ya hace aproximadamente una hora. Los saludo con mi más alta consideración y estima. Y pido a Dios por la vencida de mi patria. En el techo de la casa de gobierno, el helicóptero que va a trasladar al renunciante... Ahí me parece que está perfecto, es funca. ¿Me veo bien? Exactamente. Si me suelto el pelo... A ver, miralo en cámara. A ver, ahí. ¿Te gusta más? Está divino. Sí, ahora ponemos la música al dandy y ahí tiene que ser algo distinto. No puede ser como todas las otras minas. Tenés que ganar. Marcar la diferencia, ¿no? Claro. Y por ahí en algún momento, no sé, como que te vas sacando acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Salí. ¿Cómo sabés de esto, no? No sé a los videos que vi. Bueno, no me cuento. Si eso, dale, dale. Poné la música al dandy, ¿no? Bueno, ¿vamos? Dale, vamos. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Esto es una vergüenza. A cuatro días en la parte, todo esto en la mano. Es una vergüenza. ¿Morrito? Oh, sí, sí. Eh, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pará, no cortés la música. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo un videíto. ¿Un video? ¿Un qué? ¿Un videíto? Un videíto, un videíto. Te voy a arrancar la cabeza, videíto. Dame la cámara esa. ¿Qué te pone la gorra? ¿Qué videíto? Vas a salir un videíto cuando te arranque la cabeza. Vamos, fúmatela. Sí, sos un artigo, un loco. No, él se va. Sí, ponele onda a tu vida, flaco. Bueno, vayan a hacer la mierda, sí. Vení, mirá. ¿Ves? Acá, bolsa. Canteá, cartón. Sí. ¿Ves? Esto sirve. Esto sirve. Cartón ahí. Y después tenés que cerrar. Ven, poné. Cerrás todo, bien prolijo, lo dejás para así no tirar la bronca. ¿Quién es? La gente. La gente tira la bronca. No le gusta que hagamos esto. No le gusta que le revolvamos la basura. ¿Por qué? Porque no le gusta. Porque no le gusta. Fíjate allá. Fíjate en aquella. Yo me quedo en esta. Dale. Acá debe haber mucho. Mirá. Cartón. No, 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 no. No toqué, no toqué. La basura no. Dejáme, Dani, que me abren todas las bolsas y me tiran toda la mierda. No, pará. Te juro que la cierro y te dejo todo bien. Necesito cartón para mi amigo. Nada más. No, 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 no. La basura no es tuya. La basura... Yo no voy a tu casa a revisarte la basura. No vengas a mi casa a revisar la basura. Pero pará, ¿cómo no? Te digo, te juro que te cierro y lo mando ahí. Y levante eso también. Andate de acá. Pará. ¿Qué? Me estás haciendo mal, boludo. Tomátela, mono. Tomátela. Andate en tu jaula. ¡Para! Pará, pará, pará. ¿Qué es la concha de tu mamá? Pará, pará, pará. ¿Por qué? Pechino, pará. Pará. En el almuerzo quedamos en otra cosa. Por lo menos podrías concederme eso, ¿no? A las 4 de la tarde de la Rúa dice que no se va. A las 7 de la tarde dice que se va. Concedeme que las cosas cambian. Sí, pero ¿qué carajo nos cambia a nosotros? Que de la Rúa esté o se haya ido a la mierda. Que en el verano hay un toco de cosas para hacer. ¿Cómo sostenemos desde la militancia a la gente que se cae del sistema? Primero había que ganarle al turco. Le ganamos al turco. Después había que evitar que vuelva a cabalo. Esa nos salió mal. El mingo nos cagó a todos. Y hoy te juro que yo no sé qué es lo que hay que hacer. ¿Las vacaciones para cuándo? ¿Cómo le digo a un tipo de 50 años al que despidieron sin darle un centavo que yo no voy a presentar la demanda porque estoy de vacaciones? A ver, ¿con qué cara se lo digo? Es que siempre va a aparecer alguien que te necesite. ¿No entendés eso? De estas situaciones uno puede salir fortalecido. Lo que pasa es que en la desesperación no nos damos cuenta. No quiero estar en lecochea con la cabeza puesta acá. ¿Qué vas a salir de nuevo esta noche? Sí, me encuentro con gente de Red Solidaria. Me tengo que ir. ¿Y con nosotros qué va a pasar, Che? Con nosotros. Ándate a negochea, ¿eh? Disfruta de tus hijos. No te encabes con tu ex mujer. Y bueno, cuando vuelvas vemos. Te habría que extrañar. A ver, ven acá, Dani, te haga la duda conmigo. Va floja. Vale. ¡Tiu! ¿Por qué Miguel lo sacó carpiando? Ah, Miguel es así. Se le pira la pinza. Yo creo que es mi viejo, mi hermano. Como que cambia, ¿entendés, de lugar? Se fue en un lugar que no va. Ah, familia. Bueno. Hay un poco más. Sí. Está riquísimo. ¿Es? No. ¿Por qué? ¿Le puedo decir algo? Porque se hace cortado. Sí, ¿ustedes tienen que estudiar, chicos? Sí. No. ¿Sí o no? No. Bueno, yo sí. Bueno. No les pregunto porque la verdad es que me quiero dormir, chicos. Andá, andá, María. Tranquila. Nosotros después levantamos. Ya mi lava. Gracias. Chao. Igual, en tu casa. ¿Querés más? ¿Puede más? Te voy a preguntar. Escuchando. Igual vamos para adelante con lo del video, ¿no? Ah, bien, que lo hacemos igual. Obvio, para adelante. ¿Sí? Porque estaba pensando que ya que vamos con esa, también por ahí podemos seguir y avanzar un poco con lo de marzo, adelantarlo un poquito. ¿Qué decir? No, no, faltan tres meses para marzo. ¿No dijiste que tenías que estudiar? Bueno, estudiás chiquillo, ¿no? Está muy bien. Me suene. ¿Qué camionera eso? Bueno. ¿No vas a meter la mano ahí, Chino? ¿Por qué? Esa bolsa que está por abrir está llena de vidrio. Déjate de echar a pelón. Le ponen a propósito el vidrio, los porteros, la gente, le ponen a propósito. Me abrí la mano cinco veces ya. Uy, qué hijo de mil putas. ¿Viste? ¿Viste que le ponen los fierritos a las palomas en los balcones para que no se los caguen? Bueno, a nosotros nos ponen vidrio. No seas hijo de eso, es una manga de hijos de mil putas. Bueno, bueno. Igual no te hagas la cabeza, Chino. ¿Cómo no me hagas la cabeza? ¿Vos no te ponen vidrio para cortarte la mano? La calle tiene su regla, Chino. Y hay que respetar. La calle tiene su regla, hay que respetar. ¿Y nosotros no respetan a nadie? No, Chino, Chino. La gente no lo hace con maldad, lo de las palomas. ¿Lo de las palomas? No, no, lo hacen para que se vayan. O nosotros quieren hacer lo mismo. Quieren exterminarnos, Chino. No le gusta que estemos cartoneando acá en la puerta de la casa. No sé, tienen miedo que le llenemos de caca el portero eléctrico. Andás a ver, qué sé yo. ¿Qué te pasó? No hay más, Chino. ¿Qué pasó? No hay más. Y la negra hace dos días que está con fiebre. Estoy cartoneando solo. No hay más, no me da el cuerpo, Chino. ¿Estás lleno? No me das una más. Sí. Claro, boludo. Pero ¿cómo es? Pero, Marín, ¿me decís qué? Dale, dale, dale. ¿Qué hago de la negra? Dale. Vení. ¿Qué dices, boludo? Decime, ¿qué hago? Vení, vamos para allá. Encargamos para la avenida. Vamos juntando los cartones, los grandes, las cajas grandes. Vamos juntando, las doblamos. ¿Y las guardamos atrás? Y las guardamos atrás. Y si hay vidrio, si hay plástico, lo metemos también. Y si ahora me hago un video de mirada, chica. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Tomá, 40 mangos, por lo tuyo y por lo que están con vos. Permiso. No sé qué voy a hacer con tanta guita. Me parece que la voy a llevar al banco. Está cerrado el banco, gordo. Disculpa, yo te conozco a algún lado. Chao, otro. Chao, Roque. Va, chiquito, dame una mano. Sí, sí, perdón. Tomá, gracias. ¿Me da más? Tomá, 10 mangos. No, no, perdón, no, disculpame, no quiero, no quiero. ¿10 mangos? ¿Cómo dime? Este tipo de este botón de plata y le da 10 mangos a mi amigo? Yo rompí el culo, mirá lo que trajo. No te vas a comparar lo que trajiste vos con lo que trajo Roque, querido Roque. Roque viene todos los días con un montón de cosas, querido. Por eso negocia más. ¿Vos qué querés negociar? Mirá lo que trae. No lo voy a comparar, te pongo que le va a ser un montón. Se tienen que romper el culo, viejo, si no vayan con Roque. Cambio, te pedí. ¿Qué querés, cambio encima? Cambio, capo. Dios mío, tomá. Gracias. ¿Cómo está bien? Sí, está bien, Chino. Sí, está bien. Qué brazo, hijo de puta, este. Tomá, Chino. No, 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 no. Te lo merecé, loco, gracias. Entonces el único que hice fue a buscar el carro, nadie. Los minutos inciertos. ¿Cómo será el presupuesto nacional para el año que viene? ¿Qué postura tomarán diputados y senadores si contemplan nuevos ajustes? Además, el costo de la política. ¿Cómo hacer para achicarlo? La opinión de especialistas hoy. El sacerdote mendocino Francisco Armendario tuvo que dar apellido a una bebita que lo reclamaba como padre. Tras el trámite hacia la justicia... ¿Dónde te metiste toda la noche? Dos manzanas que me dio el frutero. Están un poco machacadas, pero bueno. Y dos pesos que me dio el cartonero. Mamá, como ves, cumplo con mi palabra. Te dije que no iba a volver nunca jamás con las manos vacías. Gracias, mi amor. Te juro que yo no quiero ser una carga para vos. Gracias. ¿Qué decís? ¿Cómo una carga para mí? Yo soy mi compañera, mi socia. No. No, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. No, vamos a salir adelante. No, 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 no. ¿Y ahora la uno? ¿Cuándo voy a conseguir? Bueno, te hago un carro, entonces. Te hago un carro hermoso. Y salís. Un contrato oportunitario no es normal, Rossi. Y eso es lo que va a publicar mi diario mañana. ¿Mi diario? ¿Este dijo su diario? No es nada, yo lo busqué. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Cómo se te va a pasar esto? Chino, te vas a cagar de hambre vos. Seis mangos. ¿Qué es seis mangos? Se le otra vez mete seis mangos también, loco. Es mucho más esto. Tenés que agarrar lo que yo te doy. Porque otro te va a dar limona. Quiero salir con vos a cartonear. No. Esto, esto es que no parece un trabajo. No, no entiendo. ¿Usted en serio cree que nosotros vamos a poder cobrar toda esa plata? Lo vamos a intentar. Usted tiene que poder, doctora. Sabe que el chino no es un hombre para estar tirado en la calle. ¡Oh, chino! ¡Hey! ¡Mirá! ¡Mirá el colegio chino, gracias a Dios! ¿Qué pasa? Yo me la piso. ¿María? ¿María? ¡María! Somos cartoneros de la vida Y en cada esquina vamos a estar Con mi carro siempre adelante Voy caminando la gran ciudad Frío o calor, sube a humedad Mi cuero curtito está Y en cada rincón Y en cada rincón Y en cada rincón Y en cada rincón Gracias.